En el capítulo anterior, tenía que agarrar mi maleta para irme al aeropuerto Pero afortunadamente ya estaba llegando al aeropuerto y no fue necesario ¿Pensé que ya me iban a hacer famoso aquí en el aeropuerto? De hecho, por eso llego tarde a los vuelos, como para que la gente diga Oh, Alex tienda, lo está nombrado demasiado Aquí con ella para acostarme aquí en sus piernas Hola, mucho gusto, soy Alex Nos vamos a ser muy buenos amigos de allá, ¿verdad? No, no es cierto, mucho gusto Hola, hola Soy Alex Mucho gusto, Alex ¿A dónde va usted? A Karen ¿A dónde vas tú? A Morelia, pero vi a París Hago escala en París y agarro a otro a Morelia Mira, tócale Yo ando bien emocionado porque es el Dreamliner Ajá, pícale ahí y se encurece Como algunos ya sabían, soy piloto y la aviación ha sido mi pasión desde bebé Por eso estaba tan emocionado de volar por primera vez en un 787 Que entre otras monerías, tienen las ventanillas mucho más grandes que sus competidores Y en lugar de cortinillas de plástico, te manejan lo que viene siendo un polarizado electrónico Muy mono Oh, tiene que ser Oh Eso es tecnología Boeing Bueno, los voy a llevar a pasear al avión para que lo conozcan El 787 Dreamliner Aquí tenemos unos baños muy bonitos también Vamos a ver al Gali a saludar a las señoritas sobrecargos Hola, perdón Vamos a conocer el baño de un Dreamliner Oh Y a este también si le tocan Se empaña el vidrio como las ventanillas Pero este es como un efecto más O sea, mientras le tocan se hacen como más guapos No, no funciona Pero si se fijan, es mucho más amplio que los baños en los que hemos estado viajando en los Airbus Ahora vamos a conocer el Gali Ah, ya me encerré Ya no puedo abrirse No es como que estoy encerrado Es que... Qué pena, se han de estar burlando de mí ahí afuera De que la puerta está así Y no salgo Es la hora Es la hora Es la hora de los comentarios Que interrumpen el video Hola, Ned La neta sí es un estilo de vida muy agotador Pero se disfruta y al final vale la pena Se casaron, tuvieron siete hijos Y ahora viven felices en una playa junto al mar ¡Ay, Dios mío! María, en realidad tu comentario fue como el quinto Pero me agarraste de buenas y lo tomaré como el primero Ay, viene y no te fueras, porfis ¡Hakuna! Gabriel, ya te dije que no vas a salir en el video Hasta que no seas el primer coment... Ah, fuck Es que ve Lejano Pero no sé para dónde hacerle En serio, estoy encerrado No, no es juego Lo que puedo hacer Lo que puedo hacer Sí, por favor, fíjese que Qué pena Nunca había abierto una puerca de su ¿Pero cómo? ¿Hacia acá? Ah, qué tonto Perdón Muchas gracias, eh Y perdón que las vine aquí a molestar ¿Puedo ver la ventanilla esa? Oh, bueno, hasta acá Ah, qué bonitito Bueno, este Ya funciona aquí el gali Ahora sí, ya vámonos a nuestro asiento A acomodarnos A ya no darle la... Hola Muy bien, gracias ¿Qué tal? Alex Alex, tienda Alex, explícame ¿Por qué no sirve mi pantalla? ¿Qué pantalla? El sistema de entretenimiento Que traemos aquí Me la voy a aventar Complicada En chino A ver qué tal nos va A ver qué tal nos va en chino No sé, hoy me siento aventurero Entonces... No, yo sí sé chino De verdad Mira, por ejemplo aquí dice Aquí es para ver película Ah, ok ¿Qué aquí qué? O sea, miren Aquí por ejemplo dice Para que vean que sí es de chino Dice Carita Feliz Está pidiendo A Carita Feliz Iniciar una conversación Por medio de El chat interno De Aeroméxico Aceptar De negar Aceptar Aceptar los términos y condiciones Vamos a poner que sí Sí Ok Y bueno, pues de aquí empezamos, ¿no? Este... Konishiwa La vamos a poner A ver, háblanos en francés ¿Quieres que te hablen francés? ¿Tú ya sabes francés? ¿Tú estudiaste tu francés? Jamás ¿A qué vas, Priscila? ¿A qué vas? Hola Me llevan A ver, enséñanos francés ¿Quién está? Te voy a enseñar No, es porque soy buena onda Y porque me caes bien, entonces Lo único que necesitas saber es oui O sea, oui es ajá Y como la verdad tenemos que ir con una mentalidad muy positiva Todo lo que te digan Pues tú dices oui Igual ya sí hasta consigues esposo Por ejemplo a mí Acá rato me preguntan ¿Ya sabes francés? Y dices oui No, 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 no Sí, tú dices oui a todos Aquí está diciendo que por tu seguridad Duermas a tu niño para que no vaya a jodiendo Que lo acaricies Y que las sobrecargos están muy guapas Mira, aquí por ejemplo dice Bienvenido Para que vean que se dice chino Mira, aquí dice Bienvenido ¿Qué idioma es eso? Eso es este Portugués Este es alemán Italiano ¿Francés? También, también Es que es de la Unión Europea Está todo muy Este es también chino ¿También es japonés? ¿También es japonés? Híjole, ese sí no sé Ese creo que es inglés Eran las 12 de la noche Por fin partíamos de la Ciudad de México Y yo aproveché para mandar mensajes a otras pasajeras Con la esperanza de encontrar el amor de mi vida Pero desafortunadamente no tuve éxito Así que me entretuve viendo los mapitas de nuestra trayectoria en tiempo real Más que nada para asegurarme de que el piloto supiera cómo llegar a París Y cuando vi que todo estaba en orden Me dispuse a ver una película mientras esperaba la cena Y hablando de cenar en el avión Nunca falta el camarada que en cuanto se sube al avión se queda bien jetón Pero nada más huele la comida y ¡ay si ya me desperté! Así tú como no Pero bueno Total que la cena estaba deliciosa Unas brochetas de pollo que ¡ay no! ¡Qué ricas estaban! Pero lo más interesante de la noche fue cuando a las 3 de la mañana Horario de Alex Tienda Volábamos cerca de Nueva York Y de pronto ya era de día Era como viajar en una máquina del tiempo En la que tu mente pensaba que era de noche Tus ojos decían que era de día Y yo me entretenía jugando con el polarizado electrónico de las ventanillas La noche O día Transcurría Y yo para nada que dormía Llegó un desayuno riquísimo Y había tantas cosas que disfrutaron este avión Que cuando menos lo esperaba ya habíamos cruzado el Atlántico Y cuando tuve tierra a la vista Me sentí como el Christopher Columbus moderno Descubriendo la vieja Europa Y obviamente al llegar a París Como piloto no podía perder la oportunidad de conocer la cabina más futurista y hermosa que he visto en mi vida Está impresionante la cabina Me fascinó Está muy, muy, muy futurista Parece como de nave espacial Ya ni les puedo explicar porque voy bien atrasado De hecho no sé si es por aquí Como me quedé entretenido viendo la cabina Ya soy el último Y ahora ya no sé ni por dónde Yo estoy muy emocionado Es la primera vez que salgo de Estados Unidos y México Y pues bueno Venir aquí a un aeropuerto tan importante como Charles de Gaulle en París Es toda una experiencia para mí Amante de la aviación Estamos aprendiendo nuestras primeras frases en francés La 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 ¿Alizé? Ya ¿Condesó Néxie? Sí, sí, sí ¿Sí, sí, sí? ¿Sí? ¿Sí?